Cien tamales, cien tamales, cien tamales Gente, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a cocinar para una familia mexicana entera O sea, vamos a cocinar cien tamales No sé cocinar ni uno y voy a cocinar cien, o sea, imaginaos, vale, que locura Aquí tenemos la soja de tamal, aquí tenemos donde se va a hervir, imaginaos, ¿no? La bajonera Cristian, nunca había cocinado Tara la Grande, bueno, de hecho yo no sé cocinar Me va a enseñar la madre mexicana y nada, pues aquí nos está explicando un poco cómo hay que cortar el pollo Es carne de puerco, es carne de puerco, no es pollo Ah, es carne de puerco, ah, vale, vale, ya le he quedado, ya le he quedado Vale, y nada, ¿cuáles son las ingredientes, Marco, para los tamales? Es carne, salsas, que ahorita vas a hacer la salsa verde Tienes que poner a remojar las hojas Las hojas y a batir la masa Y a batir la masa Eso es todo para los tamales, ¿no? Sí, es que más quieres Ah, pues nada, ya vamos a hacer cien Como si fueran pocos Como una hora para batir Una hora batiendo Esclaviza gente, no esclaviza Tengo miedo Y nada, pues hay que cortar el pollo, ¿no, primero? Y el puerco Ay, el puerco, joder, lo estoy cagando Con confianza, ¿no, Marta? Con confianza Con confianza Ah, pero de aquí no salen ciertas males o sí ¿Sí? ¿Con esta carne? Sí Vale, gente, ahora vamos a echar Aquí hay chile, ¿no, Marta? ¿Qué es lo que lleva esto? Es chile, ajo Ajá Tomates Tomates Y cebolla Y cebolla Lo vamos a echar todo a la licuadora Para crecerlo papilla Y nada, para que quede todo bien licuado ¿Cómo se hace? ¿El dos? El dos, 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 sí ¿Así? ¿Aquí? ¡Aquí, aquí, 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 aquí Sienta males, sienta males, sienta males ¿Ya? ¿Has hecho todo? Sí ¿Sí? Ok Ah, está espesito, ¿eh? Así tiene que quedar, ¿no? Oooo Es la primera, me hace ilusión, ¿eh, Marta? ¿Es el salcha verde? Y huele en la... ¿Esta? Huele bien bueno Creo que en esa no le eché... ¿Esto es chile rojo? Es chile igual Ajá Nada más que es eso ya rojito Sí Chile igual, chile igual, chile igual Sí, está bien, yo lo hago todo, lo hago todo, lo hago todo Y luego van a comer, vamos a comer todos juntos, ¿no? Sí Luego me pondrán nota cada uno de ellos, ¿vale? Te vamos a calificar Me vais a calificar y lo vamos a probar todos Vale, gente, ahora Marta le ha echado sal y estamos aquí mezclando La verdad es que la salsa huele muy bien, ¿eh? Muy bien La cámara de la artista también ¡Oh! El español sabe, ¿eh? El español sabe Y nada, gente Simplemente deciros que si os gustan este tipo de vídeos Ya sabéis que esto es como un canal nuevo Marques Style en México Simplemente, pues, pido que os suscribáis al canal como apoyo Como, como... Simplemente, pues, que si os gusta el contenido Pues está bien, ¿no? Que os suscribáis para... Y para que os lleguen las notificaciones Porque muchas veces no llega la notificación del vídeo Y decís ¡Oh! El Marcos llenando Y no me he enterado Y no me he dado cuenta Gente, suscribiros al canal Que ya sabéis que me ayudáis muchísimo Y nada Sobre todo Cristian, ¿qué tienen que hacer? En comentarios Comentar Pero comentar el que, Cristian Comentar qué comida les gustaría Que tú prepararas Que yo preparara Porque hoy cocinamos 100 amales Pero es que mañana a lo mejor cocinamos otra cosa Y... Paella, paella Paella, paella Paellos Paella En España Oh Está bien más claro Sí, sí, en España se grabarán cosillas también Vale, pues ya está listo, ¿no, Marta? Sí, ya Vale, ¿ahora qué tenemos que hacer, Marta? Tienes que batir la harina Gente, estamos probando aquí la masa Porque no sabemos si echarle más manteca o menos manteca ¿Así? La textura ya está bien Sí Sabe bien, o sea Sí Pero si quieres echamos un poco más de manteca Tú eres la experta en esto, ¿eh? Si quieres le echo un poco más Y sigo batiendo O ya vemos ¿Tú qué crees? ¿Que hay que echarle más? A ver, pruébalo, Cristian Pruébalo, Cristian A ver si te gusta Más manteca ¿Está bien así? Está bien Perfecto, lo dejamos así Entonces, dejante Vale, gente, ya vamos a empezar a preparar los tamales Y bueno, ya Marta me ha explicado un poco cómo se tiene que hacer Hay que echarle un poco de masa ¿Así está bien o es mucha? Mucha, ¿no? Un poquito más Otro peso Así, ¿verdad? Le echo así ¿No? Vale, vale, vale Ok Y ahora era una de carne, ¿verdad? Aquí en medio Y la salsa, ¿no? ¿Esta salsa roja no hay que echarle? Sí Pero al último ¿Al último? Ok Sí, sí Le echo una cucharada ¿Verdad? Aquí así Esparcela De pita escondida Así ¿Así? Ah, para que se esparce Vale, vale La que se va a hacer todas las cosas Ajá, así No tengo ni experiencia yo en esto, ¿eh, Marta? Así está bien Ajá Lo cierro, ¿no? Sí ¿Así? Ajá Ajá Y le doy una vuelta, ¿verdad? Ajá Y así, ¿verdad? Ajá Sí Pero no ha quedado muy bien, ¿eh? Yo creo Vale Vale Vamos a preparar otro A ver si este nos sale algo mejor Ajá Con el agua Pero tienen que salir bien Vas a hacer 100 A 100 tamales A 100 tamales A 100 tamales ¿Es mucho? No está bien Sí Tú más o menos le vas calculando lo que tienes ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo es a...? Ah, amigo Sin miedo Hay que hacerlo sin miedo Es que lo estoy haciendo con miedo, gente Porque es mi primera vez Y... ¿Y luego? ¿Tu primera vez? ¿Cómo me imprimes? Me estás muriando, ¿eh? La madre Me estás muriando, ¿eh? Me estás muriando, ¿eh? Yo no sabía esto de ti, Marta No sabía esta otra cara de ti, ¿eh? ¿Es muy grande, creyente? No ¿Es así también? Esta es muy grande Para allá Esta es muy grande Esta es muy grande ¿Qué viene? A los viene Sí, nos estamos portando bien, Marta Que hagas bien los tamales Sí, también ¿Qué tal? Ya sé qué tal Bueno, a ver El pollo El pollo Vale Oh, la salsita Hay que picarlo aquí Para que se reparta bien Pim, pam Voy a echar un poquillo más Oh, Cristian Este es patié Acuérdate que este es patié Cristian No cierra este No cierra Sí cierra, sí cierra ¿Cómo cierra? Si no te alcanza Agarra otra hoja Y la cierra Oh, mexicana Lista, lista ¿Cómo lo harías tú, Marta? Esto ¿Ves que le eché mucho, no? Este es como el hijo El hijo de los tamales Es como el bebé Lo pones así Oh Es como ponerle los pañales al bebé, ¿no? Le ponen los pañales al bebé Oh, tú sabes, ¿eh, Marta? Tú sabes Contigo voy a aprender muchas cosas, ¿eh, Marta? Claro Vale, está un poco descompuesto, podríamos decir A ver Vamos a probarlo A ver, yo creo Que me han salido un poco mal La verdad ¿No te gusta algo? O sea, sí Sí me gustan Pero He probado de mejores O sea, yo le admito que no sé cocinar Y me han salido un poco mal, la verdad Pero, o sea, se pueden comer, ¿sabes? Y no es que esté malo, malo O sea, se puede comer perfectamente No, pero sí están buenos, ¿eh? A mí me gustan Sí, sí, sí están buenos Incluso a lo mejor le falta un poco de salsa Por cada tamal, ¿no? ¿Tú qué piensas, Uriel? Gracias, por favor, gracias a la salsa Pues sí ¿Pero te gustan? Los he hecho yo estos, ¿eh? ¿Qué te? Ay, Cristian, Uriel O sea, por una vez te salieron bien Para ser la primera vez salieron bien, ¿no? ¿Del 0 al 10? No te puedes casar ¿Eh? No te puedes casar Que ya me puedo casar ¿Con quién? Este es para ti, pequeñito Este es para ti, Cristian Este es uno pequeñito Pequeñito para ti, Cristian Príbalo, príbalo A ver si te gusta Sí, de hecho, ese es el tamal Del Cristian Tamaño A ver si te gusta, Cristian Quema mucho, ¿no, Cristian? Te has venido un poco arriba, a lo mejor, ¿eh? Sí, está bueno Pero del 0 al 10, ¿qué no te le pones? Comparando de cómo los hace tu madre Un 8 Un 8, ¿sí? Y tu madre sería un 10, ¿no? Vale, ¿y tú, Uriel? Del 0 al 10, siendo sinceros Un 9 ¿Un 9? Sí, y tu madre sería un 10, ¿no? Vale, gente, vamos a probar el último tamal, ¿vale? Que este es el de rajas ¿Esto rojo qué es realmente? Jitomate Jitomate Jitomates no manejes ¡Ah! ¡Cacho de c... Vale, gente, vamos a probar el de jitomate Bueno, ¿cómo es el de rajas? Joder, Cristian, me estás liando, ¿eh? Jitomates no manejes A ver, a ver si está bueno Oh, este tiene más buena pinta, ¿eh, Cristian? Los que no he hecho yo tienen buena pinta Me gustó más, ¿eh? Sí, ¿verdad? Me gustó más este Pues lo hice yo Sí, eso lo hizo Marta Gente, es lo que hay Un español nunca puede cocinar bien comida mexicana Nunca, nunca A ver, es la primera vez Bueno, nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo de Cocinando 100 Tamales Quiero que me dejéis por comentarios Que os gustaría que cocinará más Pues aquí en la casa Y nada, dejarlo todo por aquí abajo Y dejarme cuál es vuestra comida casera favorita, ¿vale? Para que nosotros pues lo chequemos Y también veamos a ver si podemos cocinar más cosas, ¿no? Está más rico Está más buena este, ¿no? ¿Verdad? Y nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado de corazón Si es así, suscríbete al canal Deja un pedazo de like Un comentario Y nos vemos en el siguiente vlog ¡Chau, chau! Está más rico Cristian, te estás pasando ya, ¿eh? Te estás pasando delito, ¿eh, Cristian? Te estás pasando delito, ¿eh? Te estás pasando elqío Te estás pasando elqío Te estás pasando Te estás